Daisy Godwin, guionista de Victoria, asegura que un oficial británico la agredió sexualmente. No todos los escándalos y agresiones se resumen con los nombres de Harvey Weinstein, Kevin Spacey y el ente abstracto de Hollywood. El acoso y los abusos sexuales suceden en cualquier lado. Esto es algo sobre lo que muchas actrices quieren concienciar y la guionista de Victoria, Daisy Godwin, es un claro ejemplo de ello. La también novelista asegura que uno de los funcionarios de la residencia del por aquel entonces primer ministro, David Cameron, agarró su pecho al finalizar una reunión profesional. Tal y como le cuenta a Radio Times, Godwin acudió allí para discutir sobre la posibilidad de crear una nueva ficción. Al final de la reunión, los dos nos levantamos y el funcionario, para mi gran sorpresa, llevó la mano a mi pecho. Miré la mano y después, con mi mejor voz de Lady Bracknell, dije, estás tocándome el pecho. La quitó y se rió de forma nerviosa. La guionista contó su experiencia, aunque asegura que no se le ocurrió denunciarlo. Cambio de mentalidad. No estaba traumatizada, estaba enfadada, aseguró después de hablar sobre su caso. Esta revelación ha tenido lugar después de que unos cuantos políticos británicos fueran investigados por agresiones sexuales y malas conductas. Me pregunto si mi filosofía de Kip Kalman Kerion, heredada de mis padres, era la correcta. Gracias. 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 Gracias.